El espejo Eran dos seres jubilosos que tanto a mar se llegaron que un día de pasión gozosos en su iglesia se casaron uno al lado del otro discurrían como dos niños que jugaban y la vida se pasaban entre besos que caían como cascada que el cielo de maná les regalaba Eran felices porque tenían fuego en la carne y no mermaban los hornos de sus pasiones siendo así dos fogarones que el placer alimentaba Solían a menudo bailar en la salita acogedora donde un mudo espejo les miraba reflejando la bendita escena que flotaba clara y pristina cual ondulante crinolina que se movía al compás de una victrola Cuyo embudo vomitaba notas de la música del tiempo Era un regalo de la nana Lola que desde el cielo les miraba La pareja del vetusto artefacto se ocupaba limpiándolo del polvo ceniciento que en su brisna ruda su mecanismo anquilosaba amenazándola con dejarla muda Los años cual rapaces gavilanes fueron ajando la carne voluptuosa de la pareja gentil y un día de un baile en sus afanes vieron en el espejo dos imágenes borrosas que en vez de reflejar la lozanía de sus cuerpos dos cuerpos encorvados reflejaba al copiarlos el espejo le da pena y hace pedazos su cristal gruñido ya era tarde ellos han visto la horrorosa escena y se abrazan de la enorme pena estremecidos y está la fuerza del abrazo que en polvo de oro sus cuerpos difumina haciendo de dos un alma sola y siguiendo de la musiquía el trazo que emanaba de la fiel victrola se hace en nada en las murientes luces del ocaso